Un legado musical Un legado musical Un legado musical Voy para la calle, bailar contigo Encerrame lo que quiero Acerla bien quiero ver mi deseo Cuando hay desgasteo Ustedes me quiero Un cuerpo sudando en la pared Que bien se ve Que bien se ve Tú eres a la pista, cáigale El que me encanta, cáigale De lo que te gustaba, mucho reguero y perejo Tú eres a la pista, cáigale El que me encanta, cáigale De lo que te gustaba, mucho reguero y perejo Tú eres a la pista, cáigale, perejo sin nada, bailando con el mismo amigo Mira la cara, me dice que está feliz para decirle más castigo Me sentó, la carne ya me agarró Llevando a ella, de mi cuello se cantó Y yo suba, 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 suba Y yo suba, 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 suba Y yo suba, 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 suba Cuando suene el amor Cuando suene el amor Me he preparado para tiempo De aquí para no dormir un movimiento Y mi poder es rompiendo Cuando suene el amor Se pone un lomito cuando suene el amor Me abierta cuando suene el amor Cuando suene el amor Tú eres a la pista, cáigale El que me canta ese hombre De lo que me gusta más Yo regué toque y perreo Tú eres a la pista, cáigale El que me canta ese hombre De lo que me gusta más Yo regué toque y perreo Yo regué a la pista Yo regué a la pista, cáigale ¡Suscríbete al canal!